Lo anticipábamos en nuestros títulos, hay una gravísima denuncia que pesa sobre un docente de la escuela 169. Los padres están hablando de que este maestro realizó actos que tienen que ver con acoso y además hostigamiento hacia muchas alumnas. Estamos hablando de un establecimiento de educación primaria aquí en la capital chaqueña. El ministro Aldo Lineras reconoció que existen averiguaciones y aparentemente, según denuncian los padres, habría también antecedentes. La escuela 169 nos ha informado ayer en el regional de este suceso. Inmediatamente se tomó la medida que tenemos prevista para estos casos, que es el inicio de la información sumaria con el apartamiento del cargo. Esto quiere llevar tranquilidad a toda la población y la seguridad de que el ministerio acompañe a cada una de estas situaciones. Además, remarcando que para nosotros está contextualizado en una política de desarrollo de educación sexual integral importante, que es la que detona, dispara estas presentaciones de nuestros niños, nuestras niñas o los jóvenes que tenemos en el sistema. Y por eso las seguimos muy precisamente. Yo me comuniqué temprano con la directora de la dirección regional 10B, que es la profesora Marcela Aguiar. Ya me informó que tiene en marcha la separación del cargo. No nos consta que tenga condenas previas, digamos, y no teníamos ninguna orden judicial de restricción. Entonces, estas cosas pueden suceder cuando se ingresa a la docencia, se hace este tipo de análisis, pero durante el ejercicio, si no hay una condena y una orden judicial, es difícil que nosotros recibamos la notificación de cualquier manera. Ahí hay un tema pendiente, porque yo también creo que si hubiera una causa en marcha, aún cuando no fuera en la escuela en la que está ejerciendo, tendríamos que tener este tipo de conducta de apartar, hasta tanto se resuelva definitivamente. Estas cosas suelen llevar mucho tiempo y por eso en prevención es uno de los temas que tenemos que ir revisando. Siempre tratamos de salvaguardar el derecho de todo el mundo, de nuestros docentes, pero por supuesto acá prima el interés fundamental de los niños y las niñas para preservarlos de este tipo de situaciones.